Sé que atraviesas por un momento difícil, pero debo decirte que Dios no te ha dejado solo, está formando un carácter en ti, no temas, te aseguro que la gloria va a llegar, que el triunfo se apoderará de tu vida, ten paciencia, porque la prueba que atraviesas debes ganarla con esperanza, porque el amor de Dios será derramado en tu corazón para que así lo logres, no te preocupes, la bendición y la alegría ya estarán en tu vida, hoy te deseo un precioso día, amén.